Me da fuerzas cuando estoy cansado, me da esperanzas ante mis derrotas, me da alegría cuando me siento triste, me da calor cuando siento frío. Me alivia de pronto todas mis cuitas y duermo tranquilo cuando mi alma sufre y siempre está aliviando cada pena mía, me tiene siempre arriba, me da la alegría. Es un amor intenso, es una bella locura, es un amor inmenso, es todo luz y armonía. Y cuando me enfado me trae la calma, me enseña caminos para calmar mi alma, su amor es el pañuelo que seca mis lágrimas, me trae aire puro para refrescar mi aliento. Y así espero que siga por mucho tiempo, hasta que el destino decida y me lleve con él, que siga llegando a mí en cualquier momento, dándome fuerzas, nuevas fuerzas por fuera. Y por dentro es un amor intenso, es una bella locura, es un amor inmenso, es todo luz y armonía. Me da fuerzas cuando estoy cansado, me da esperanzas ante mis derrotas, me da alegría cuando me siento triste, me da calor cuando siento frío. Es un amor intenso, es una bella locura, es un amor inmenso, es todo luz y armonía. Es todo luz y armonía.